¿Qué es la palabra de Dios más cerca de ti? Dabar la palabra de Dios más cerca de ti. Abordamos hoy dos cartas del apóstol Pablo por su similitud, Colosenses y la carta Filemón. Los temas centrales, esclavitud, herejía. Avanzamos con esta iglesia de Cezana, en este ciclo del Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. Continuamos con esta serie de las cartas del apóstol Pablo. Hoy quisiera abordar dos de ellas, la carta a los Colosenses y la carta Filemón. Para algunos Filemón es como un apéndice de la epístola a los Colosenses, por eso lo voy a abordar en un mismo encuentro. Esas dos cartas fueron escritas por Pablo en el mismo lugar y en las mismas circunstancias. Por eso tienen mucho en común. Pablo no visitó Colosas, sino que estuvo en Éfeso por tres años y desde allí acompañó a esta comunidad. Fue un discípulo suyo, Éprafas y otros, aunque una vez convertidos van a predicar en esta ciudad. Entonces Pablo la evangelizó a través de discípulos suyos. Allí aparece una gran motivación de la epístola a los Colosenses, ir a hacer frente a una herejía, a un error de fe que estaba surgiendo en medio de los cristianos de Colosas, que aunque estaban bautizados les había costado soltarse de algunas prácticas religiosas que estaban haciendo daño. Ahora veremos en qué consistía la herejía y veremos también que tristemente esa herejía sigue vigente en algunos de nuestros cristianos. El tema central de Colosenses es este, la grandeza y la supremacía de Jesucristo, quien tiene sobre su dominio y controla todas las áreas de la vida, el universo, los astros y los seres angelicales. Ya vamos viendo hacia dónde tendía esa herejía de Colosas. En esta argumentación que hace el apóstol Pablo, la idea es, Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces aquí tenemos que repasar los conductos regulares. La Virgencita y los santos son intercesores que nos llevan hasta Cristo. Cristo es el único mediador que nos lleva al Padre. Algunos podrán preguntar, Padre, ¿y es que yo sin los santos puedo llegar a Cristo? Claro, pero se va a fatigar más. Y la imagen es muy simple. Si yo necesito ir a Bogotá, estando aquí en Armenia, pues me puedo ir en avión y me demoro 40 minutos. Me puedo ir en bus y me demoro 6, 7 horas sin el derrumbe. O me puedo ir a pie y me demoro 3, 4 meses. Que llego, llego. Pero si yo quiero llegar sin fatiga a Cristo, pues aprovecho la intercesión de la Virgen y de los santos. Pero ellos me llevan hasta Cristo. Sabiendo que ninguno de ellos me hace milagros. Ellos me conducen a Cristo como intercesores para que Cristo haga los milagros en mí. Pero para llegar al Padre, el único mediador es Cristo. El único mediador es Cristo. Es el conducto regular. Cosa que no estaba sucediendo en la comunidad de Colosas. Esta carta entonces, como propósito, fue escrito para corregir esa herejía que tenía como tres grandes dimensiones. La parte ritual, la parte ascética y la parte mística. Vamos a explicar en este momento en qué consistía. La herejía ritualista en qué consistía. Está allá en el capítulo segundo. En que algunos judíos venían de su tradición, estaban bautizados en el cristianismo y en su vida pasada judía tenían algunas observancias religiosas, algunas observancias de unos días que eran típicamente judíos. Ya una vez convertidos en el cristianismo, bastaba con la celebración del domingo. Pero a muchos de ellos les quedaba cierto reato de conciencia. Y aunque estaban bautizados, además de la misa del domingo, frecuentaban las reuniones judías. Les había costado desprenderse del rito pasado. De eso hay mucho que aprender. Quien da alabanza hasta Cristo tiene que hacer la renuncia a la vida pasada, incluso en esas prácticas ritualistas que ya no necesitaban. Hoy por hoy, tal vez muchos de nuestros fieles no vienen de otras religiones, pero sí vienen de prácticas extrañas, de religiosidad popular, de tener que tener una sábila en la casa, de cargar un cuarzo en el bolsillo, de cargar un ajo para la buena suerte, de tener miedo a pasar debajo de una escalera. El que ha optado por Cristo, todo eso le sobra, no lo necesita. Y si lo estamos conservando es porque no hemos asumido la fe como tiene que ser. Ese era un primer elemento que Pablo iba a combatir en Colosas. El segundo aspecto era la parte ascética, también en el capítulo segundo. Ellos estaban anunciando la necesidad de negarle al cuerpo los apetitos naturales por una falsa ascética y una falsa austeridad, sobre todo privándose de alimentos y bebidas para conseguir supuestamente un nivel de vida espiritual más elevado, también herencia judía y alimentos impuros. Ya el Señor lo había anunciado y Pablo lo repite, nada de lo que viene de fuera lo hace a uno impuro. Lo que lo hace impuro es lo que sale de su corazón. Por eso hoy por hoy, todas esas prácticas extrañas que nos sugieren de algunas pseudo-religiones que hay que practicar una meditación trascendental y serenar el cuerpo y aprender a respirar y después de la hora de respirar, que fue oración y no hubo oración. Una relajación, pero no hubo oración. Por eso la parte ascética hay que tenerla muy en claro. ¿En qué consiste la oración que la Iglesia nos propone? El diálogo íntimo con Dios, o con la oración mental, o con la oración escrita, o con la oración litúrgica como es la misa. Una oración vocal, una oración de contemplación, pero no nos quedemos en las arandelas, sino en la esencia, en el diálogo. Dice Santa Teresa de Jesús, la oración entendida como diálogo amistoso con quien sabemos nos ama. Esa es la auténtica oración. Y tercero, en la parte mística, que era el tercer elemento de esta herejía, y era que a ciertos ángeles le daban más poder que a Cristo mismo. Alcanzaban a poner a Cristo como sirviente de algunos ángeles, sobre todo de San Miguel, como tristemente sucede hoy por hoy en algunos ambientes de la Iglesia Católica, bajo una falsa angelología como contaminación de la nueva era, donde los duros de la empresa son los ángeles y Cristo por allá ha arrinconado. Y por eso dice Pablo, no, no, él tiene sometido a sus pies todos los tronos, dominaciones, principados y potestades, que son jerarquías angelicales. Ahora en la novena, San Miguel Arcángel, que la Iglesia hace, al final del mes de septiembre, pues es una buena ocasión para que pongamos a Cristo como centro. Ningún santo, ningún ángel está por encima del Señor. Cuando recitamos el credo, decimos que ha sido el creador de lo visible y lo invisible. Todo fue creado por él y para él, por Cristo y para Cristo, incluso San Miguel y todas sus jerarquías angelicales. Eso hay que tenerlo muy en claro. Lo mismo sucede con algunos santos que van pasando de taquilleros de mano en mano. Antes era Santa Marta, ahora es el Padre Pío. Todos son santos de la Iglesia reconocidos, pero ninguno de esos reemplaza a Cristo. Ellos nos llevan a Cristo. Cuando yo sienta que una devoción está reemplazando la centralidad de Cristo, hay que revisarla, porque voy por mal camino. Esa herejía colosense fue la que Pablo intentó combatir. Ahora bien, el complemento es esta epístola a Filemón. Una historia hermosísima, muy simple, muy familiar, donde hay dos personajes, Filemón, un gran señor acaudalado y un esclavo llamado Onésimo. En la época de Pablo todavía estaba vigente la esclavitud, pero los dueños o amos velaban por sus esclavos dándoles calidad de vida. Estaban a su servicio, pero no eran azotados ni maltratados, les daban calidad de vida, estaban a su servicio. Y a un señor le daba prestigio tener muchos esclavos, aunque no hicieran nada, pero le daba prestigio. Onésimo había sido en la vida pasada esclavo de Filemón. Pero al parecer Filemón, antes de convertirse al cristianismo, en ciertos momentos era muy duro y hasta cruel con sus esclavos. Y en ciertos momentos como que maltrató a Onésimo. Y Onésimo se cansó del maltrato y un día que le dieron, como decimos nosotros, le dio papaya a Filemón, se le escapó robándosele un dinero. Por las vueltas que da la vida estaba Pablo en prisión y en esa prisión estaba Onésimo. Y Pablo le hizo nacer a la fe y lo bautizó. Y en medio de la vida que le contó le dijo, no, yo en mi vida pasada tuve problemas con un tal Filemón y era el mismo a quien Pablo ya había hecho nacer a la fe. Y ahora Pablo va a poner que estos dos hombres se encuentren para que Filemón eche al piso su orgullo y prepotencia y Onésimo reconozca con humildad que se había equivocado y lo va a poner a encontrarse. Entonces Pablo le escribe esta cartica a Filemón y se la manda con Onésimo. Y Onésimo no quería ver a ese hombre porque lo podía meter a la cárcel hasta matarlo. Y Pablo le dice en la carta mira, te envío a Onésimo que es también mi hijo querido trátalo como si fuera yo mismo porque ya ha nacido en la fe. Entonces Filemón se atragó su orgullo y Onésimo bajó la cabeza para reconocer que se había equivocado y trascendieron en la relación. Ya no era un amo ofendido y un esclavo que había escapado. Ahora eran hermanos en la fe en virtud del bautismo. De esa experiencia hay muchas cosas que aprender. A ver, entre nosotros no importa el puesto que en el mundo ostentemos no importa el dinero que tengamos almacenado en los bancos nos hace iguales el hecho de ser hijos del mismo Dios y haber exhibido el mismo bautismo. Esa realidad de igualdad y unidad tenemos que recuperarla mucho nosotros en la iglesia. También Pablo nos invita a ser capaces de soltar todas aquellas realidades que nos esclavizan. A Filemón su apego al dinero a Onésimo su orgullo y a salir de los problemas haciendo males a otros en el robo que había hecho allí. Finalmente si quisiéramos hablar de ideas centrales o peculiaridades de estas cartas pues tendríamos que decir en la epístola a los colosenses cómo se resalta la divinidad de Cristo. la divinidad de Cristo es resaltada como centralidad en ese himno que está al inicio. Se introduce y se profundiza el tema de la redención. La redención es un término hermosísimo que tenemos como título para Jesús nuestro Redentor pero que viene de la época de esclavitud. Muchos se hacían esclavos porque tenían deudas tan grandes con sus amos que tenían que pagar con trabajo el resto de la vida él y su familia y sus hijos a no ser que llegara un familiar o un amigo muy cercano que pagara por la libertad de ese esclavo. La plata que pagaba por la libertad del esclavo se llamaba redención y quien pagaba esa plata se llamaba Redentor y no la pagaba para que fuera esclavo de él no estaba comprando un esclavo no estaba pagando su libertad. Cuando yo digo Cristo es mi Redentor estoy diciendo él ha pagado por mí el precio de mi esclavitud por el pecado para que sea una persona libre que es lo triste que él ya pagó a precio de sangre y a precio de cruz por mi libertad y nosotros mismos nos volvemos a esclavizar a situaciones de pecado. Quien dice Jesús es mi Redentor es porque quiere vivir como hombre libre con la libertad de los hijos de Dios. Finalmente allí en la carta a Filemón pues Pablo nos invita a revisar las nuevas esclavitudes sobre todo la esclavitud del odio o el rencor y ahí en esa epístola tan cortica a Filemón están los pasos para alcanzar el perdón con esto voy a concluir para que lo revisemos en clave espiritual tan cortica que no tiene capítulos Filemón solamente versículos los pasos del perdón es primero reconocer la ofensa hay gente que lleva años y años brava con otra y no se acuerdan por qué quien tiene clara la ofensa podrá dar el paso a perdonarla pero si no la tengo clara y sigo bravo pues se ven que están en el corazón para siempre segundo vivir la compasión padecer con el otro la misericordia el segundo paso del perdón tercer paso la intercesión que fue lo que hizo Pablo intercedió para que estos dos se reconciliaran a veces nosotros en vez de ser intercesores para reconciliar lo que hacemos es azuzar en términos nuestros dar cova para que dos se vuelvan enemigos o no se reconcilien porque nosotros nos encargamos de dañarle la mente y el corazón para que no perdone el cristiano tiene que ser intercesor para favorecer la reconciliación luego aparece la sustitución que es eso pues simplemente que en lugar del pecado que hice ahora lo sustituyo con una virtud en este caso la sustitución que decía Pablo recibelo como a mí mismo Pablo se pone allí en nombre de ellos otro elemento la restauración de un antiguo favor por eso dice Pablo si me quieres en algo le decía Filemón acéptalo como si fuese yo mismo Pablo cobraba sus favores espirituales motivando al otro a la conversión y al cambio y finalmente edificar una nueva relación que esta epístola esta cartica Filemón nos motive a todos primero a revisar que estamos albergando en el interior si hay algún rezago de resentimiento de odio de deseo de venganza y pedirle al Señor que sane esas heridas que nos ayude a ver a los otros con espíritu de fe y a reconocernos como hermanos ¡Suscríbete al canal!